Para mí, simbólicamente el ser humano, las personas, simbólicamente digo, tenemos cuerdas en nuestra alma, a modo de instrumento musical. Entonces tenemos vivencias e intenciones y esas vivencias e intenciones tocan esas cuerdas y provocan en nosotros sentimientos, emociones. Y no, 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 no. Técnicamente el maestro es único en el mundo, pero lo que más me gusta a mí es que las composiciones son preciosas. Los temas son los que yo llevo tocando dos años en directo no me he cansado de tocarlos ni una noche. Y creo que los nuevos temas están ahí, con esa musicalidad. La técnica está al servicio del corazón en este caso. Me gusta mucho la mezcla que yo creo percibir entre lo antiguo del flamenco y ese toque moderno que él imprime. Yo creo que la estabilidad, el equilibrio, está muy conseguido. Fue la otra vez esta parte. ¿De qué entras tú? No. Y ahora... Nadie está haciendo un flamenco como el de Juan Manuel. Es muy flamenco, pero no es como el resto. Creo que el secreto es muy personal, sin dejar de tener un montón de raíz y un montón de respeto por toda la historia del flamenco. No, yo creo que esto va a ser un disco bastante grande y te va a dar mucho que hablar. Un disco, pues veo que es un disco muy flamenco, que él está en un momento de mucho equilibrio con su carrera, con su música. Escuchamos, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! No creo que me ha tocado. Pienso que hay dos partes en el proceso de creación de un proyecto, que es en este caso un proyecto musical, y es la parte en la cual tú compones en tu estudio. Y luego otra parte que es muy importante, que es cuando tú llevas esa música al directo. Entonces, al llevar esa música al directo, pues llegas a una cantidad de gente que va a verte al teatro, y que eso es maravilloso para todos los que estamos en el escenario, porque estamos, y aprovecho el título, escuchando las cuerdas de su alma sonar en el teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!